Piensa bien antes de hablar Ten cuidado no te metas en líos Muchos suelen exagerar Y le aumentan lo que quizás no han visto Las cosas no son lo que parecen Pueda que te estés equivocando Es preciso pensarlo muy bien Y no seas culpa de un gran daño Es preciso pensarlo muy bien Y no digas algo inadecuado La justicia de Dios es fiel Cada quien cosecha lo que siembra No echemos al más a perder Por algo quien dijo o me dijera Dios es fiel y es quien va a buscar A cada quien lo hará a su manera Unos por otros debemos orar Para que al fin ganemos esta carrera Oye ¿Ya lo viste? No, mejor no digas nada Las cosas no son lo que parecen Pueda que te estés equivocando Es preciso pensarlo muy bien Es preciso pensarlo muy bien Y no seas culpa de un gran daño Es preciso pensarlo muy bien Y no digas algo inadecuado La justicia de Dios es fiel La justicia de Dios es fiel Cada quien cosecha lo que siembra No echemos al más a perder Por algo quien dijo o me dijera Dios es fiel y es quien va a buscar A cada quien lo hará a su manera Unos por otros debemos orar Para que al fin ganemos esta carrera Unos por otros debemos orar Para que al fin ganemos esta carrera Dios es fiel El suficienzo y el suficienzo Él es fiel Para que al fin ganemos esto El suficienzo L12 El suficienzo El suficienzo El suficienzo El suficienzo